Mira como amaneció hoy, el cielo todo nublado. Lo primero que voy a hacer es sacar la ropa camilla porque anoche pasó un frío. Mientras estaba cenando, es que yo soy muy friolera. Así que digo, mañana nada más que me levante, lo primero que hago es meter en la lavadora la ropa camilla. Y eso he hecho. Mientras terminaba la lavadora, me he preparado el desayuno. Media andalusa, con mantequilla y mi colacao calentito. Que por cierto, se me ha terminado la leche. Tengo que ir a comprar esta tarde. Pero esta vez voy a comprar la semidesnatada en vez de sin la chosa. Voy a probar a ver qué tal me va. Porque me han dicho que la de sin la chosa no tiene calcio. Claro, y a mí eso me interesa. Yo quiero que tenga calcio, que todavía soy muy joven y necesito calcio para los huesos. Así que voy a probar otra vez la semidesnatada a ver qué tal. Bueno, pues ya me falta poco por juntar a mantequilla y me voy a desayunar. Mi comida preferida del día es el desayuno. Me levanto soñando en mi tostada con mi colacao calentito. La tostada un día le he hecho mantequilla, otro día aceite, otro día foie gras. En fin, lo que pille por ahí. Pero vamos, es que me levanto soñando. Ya, pues ya ha terminado la lavadora. Estoy doblando la ropa camilla para meterla en una bolsa. Mira, he cogido esta bolsa de cartón de una tienda de ropa. La voy a meter. Y ahora te preguntarás el por qué estoy metiendo la ropa camilla en una bolsa en vez de tenerla. Pues porque ahora la llevo acá a mi suegra que tiene la azotea y ahí se seca súper rápido. Porque aquí en mi casa en invierno la paso canuta para que se me seque. Es que es horroroso. En verano se seca muy rápido. Pero en invierno es una casa muy sombría. Por todos lados es que no le da el sol para nada. Y es horroroso, vamos. Es que yo me agobio porque pasan los días y los días y la ropa no se seca. Y a mí me entra un agobio. Una vez hablando con una amiga. Uy, perdón, WhatsApp. ¿Qué es? Una vez hablando con una amiga y eso dice la solución es una secadora. Pero cualquiera se compra una secadora en el tiempo que estamos. Me refiero económicamente que está la cosa muy mala. Y la lavadora tira una barbaridad. Ay, perdón, lavadora no secadora. Es que estoy yo pensando en otra cosa. Que eso, termino de recoger fregado, quito el agua del escurrido y voy a lavarme los dientes. Que yo estoy obsesionada con lavarme los dientes. Me los lavo por lo menos tres o cuatro veces al día. Vamos, es lo recomendable. Pero yo ya me paso. Es normal que un cepillo de dientes me dure nada más si acaso un mes. Porque es que soy horrorosa, claro, todos los días lavándome los dientes. Pues claro, normal. Y eso que es recomendable cambiarlo cada tres meses. Pero yo, yo si estoy todo el día con el cepillo de dientes en las manos, pues normal que me dure menos. Bueno, pues ya que estoy lavándome los dientes, aprovecho y hago el cuarto de baño. Limpio el lavabo, vider, bate la bañera. Primero con el estropado y después con la valleta. Y una vez que termino, pues me voy al salón y los recojo. Recojo la silla de haber desayunado. Todos los chismes que tengo encima de la mesa. Limpio la mesa con limpias cristales. Y pongo mi maceta. Que la maceta esta me la regaló mi marido. Me encanta. A mí es que es rosa. Es rosa, me fascina. A mí color preferido, ¿sabes? Bueno, eso. Y recojo el sofá. Quito la funda, la sacudo y la pongo bien estiradita. Pongo los cojines y salón recogido. Ah, y ahora pues barro. Yo tengo funda del sofá básicamente por si se cae algo de comida o de agua que no se manche. Aunque se puede traspasar, pero bueno. Bueno, pues voy a barrer. Termino de barrer. Y me paso al cuarto de baño y le paso la fregona. Que eso es diario. Yo el cuarto de baño lo hago diario. Y ahora me voy a salir a limpiar los polletes. Que no vea como me lo tiene de pájaro. Los pájaros de caca. Es que esto es horroroso. ¿A ustedes os pasa lo mismo? Mira, yo no sé por qué yo he tenido esa idea de meter la ropa camilla en una bolsa de papel. Moja. Mira, que se me ha roto. Bueno, pues ya estoy aquí en camisuegra. He tendido. No estamos tomando un Coca-Cola. Mira, con patata frita. Y nada, y ahora mismo acabo de llegar. Y voy a poner la ropa camilla. Voy a quitar el cristal. Que pesa. Una barbaridad. Es que yo no tengo fuerza. Yo no tengo fuerza. Ay, mira. Me acabo de dar cuenta que la camiseta me la he puesto al revés. ¿En qué estaría yo pensando? Madre mía. Es que despiste. Es que despiste. Es que soy muy despista. Soy muy despista. Bueno, voy a limpiar la mesa antes de poner la ropa camilla. Le he pasado un poquito el cristal. Y ahora, pues nada. Voy a mirar el derecho. Lo que es el derecho. Y lo que es el revés. Y lo voy a poner. Y ya esta noche vamos a comer calentito. Le tendría que dar una planchita. Pero bueno, ahora mismo no se la voy a dar. Se la daré ya este fin de semana. Lo más seguro. La voy a poner bien. Aunque tiene ya la ropa camilla. Tiene ya la forma de la mesa. ¿A ustedes os pasa lo mismo? ¿Que se os queda la forma o no? Hay muchos sitios que me decís que no. Que la mesa camilla. Que no tiene mesa camilla. Que no se estila. Pero aquí en Andalucía se estila mucho esto. Y la verdad es que es más cómoda para comer y para todo. Yo es que estoy acostumbrada que amigos, familiares. Vamos que desde chica estoy viendo yo la mesa camilla. Que todos los de mi entorno tienen mesa camilla. Es que es más cómodo. Y mete radiado debajo. Y está poco calentita. Bueno, pues nada. Voy a poner cristal. Lo limpio. Pongo mi maceta. ¡Ea! Y mesa lista. Hay que ir así os ha hecho hoy. Con la camiseta de al revés. Lo que va adelante para atrás. Y lo que va detrás para adelante. ¡Qué despiste tengo! ¡Madre mía! Bueno. Ahora lo que me falta es ponerle la... Que he comprado como unos fiertros. Para ponérselo debajo de las patas de la mesa. Para cuando yo la vaya a mover. Que no arañe el suelo. Porque si no, tú sabes. Sara, se araña. Y ya está.